que es otro de los lugares donde también se presentó fuerte actividad. Mi compañero Luis García está en la línea telefónica. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes a ti a todo el auditorio. Sí, es, Arnoldo, pues un fin de semana trágico aquí en el municipio de Pelaya. ¿Y los alrededores, no, Luis? A los alrededores, Arnoldo, pero uno que causó más desconsuelo aquí en la comunidad celayense, fue el del sábado en la mañana, el homicidio del entrenador de box, Juan Robalcaba, quien fue pues ultimado a golpes y apuñaladas en el interior de su gimnasio. La mañana del sábado, Arnoldo, aparentemente todo fue, o se trata de un robo, las autoridades no han dado ese móvil como principal investigación. ¿Pero sí se robaron algo? Es lo que no han dado a conocer, Arnoldo. No, ayer precisamente daban a conocer las causas de muerte que fueron heridas producidas con arma puntocortante de tórax y cuello, Arnoldo, daban a conocer también. Estaban ahí dos chicas que entrenaban con él, ¿no? Así es, el sábado por la mañana estaban dos alumnas, Arnoldo, llegaron dos hombres, tocaron aparentemente pedir informes sobre las actividades del gimnasio, inscripciones, todo ese tipo de cosas. Cuando pudieron, pues apagaron a las dos chicas, Arnoldo, a las dos menores de edad, las subieron hacia el gimnasio, las sometieron, al igual que al entrenador, a él lo golpearon y pues lo apuñalaron a Arnoldo. Las autoridades también... ¿Las chicas están bien? ¿Perdón? ¿Las chicas están bien, digo? ¿Resultaron ilesas? Afortunadamente también a Arnoldo, las chicas de asunto, las amagaron con cinta industrial. A ellas no les provocaron ningún golpe, ninguna lesión. Afortunadamente a Arnoldo simplemente las amagaron. Y pues el entrenador, Juan Rubalcaba, fue el que sí fue asesinado a puñaladas. ¿Me decías que él era originario de Celaya o ha sido...? Este, pues ya básicamente era de Celaya, Arnoldo, tiene muchísimos años que llegó de la Ciudad de México. Se concentró aquí en el municipio de Celaya, donde ha entrenado a varios jovencitos, varios niños que han participado en las Olimpiadas Nacionales en el ámbito de Vox. Era una persona, pues lógicamente ahí en la colonia de Los Zaragos, donde fue estimado, muy querido Arnoldo. El día de ayer le dieron el último adiós, lo sepultaron en el panteón municipal aquí de Celaya. Mucha consternación por este hecho, ¿no? Un hombre que se dedicaba al deporte, no sabemos qué hay detrás. La hipótesis es robo. Pero, ¿qué puede haber en un gimnasio como para quemarse a alguien y para robar? Es lo que llama la atención, Arnoldo. Nos llama la atención porque ¿qué puede haber? No efectivo, no, al menos que los celulares de las personas que pueden portar. Está muy enredoso este asunto, Arnoldo. Vimos además que hubo una movilización en Apaseo del Alto donde se localizó, bueno, pues un lugar donde se guardaba combustible robado ayer, Luis. Así es, así es, Arnoldo. Uno de los municipios más conflictivos en el tema, ¿no? Sí, es donde se ha dado, tú recordarás, la disputa entre los llamados huachicoleros, la disputa del combustible robado. En Apaseo del Alto, se localizaron varios contenedores, camionetas, Arnoldo. Déjame decirte también que en el municipio de Apaseo del Grande, que son dos que conlindan, donde se ha dado todo este tipo de problemática, también es el robo de vehículos y el desmantelamiento. Ayer se recuperó una y también se hizo una movilización en el municipio de Apaseo del Grande, en el fraccionamiento Punta Diamante, donde incautaron, pues, un inmueble donde desvalijaban estos vehículos, que ya había sido asegurado desde enero de este mismo año, Arnoldo, y volvió a operar de la misma manera. Así es, ahí ocurrieron, pues, hechos de impacto, como fue la muerte de esos dos agentes ministeriales calcinados, Luis, y, bueno, el ataque a este centro nocturno también. Todo lo que se ha dado en esta región del estado. El ataque a la cabaña, que al fin y al fin se produjo siete muertos, ¿no? Así es, ocho, ocho fueron las de total, Arnoldo, los que dejaron ahí. Ayer mismo, también en el municipio de Apaseo del Alto, Arnoldo, fue atribuido a un hombre en el patio, al parecer de su casa no se ha identificado este hombre, en la comunidad congregación de la Cruz. Este hombre fue atribuido a balazos. No se ha dado más información del proyecto, Arnoldo, está sin identificar. Y son los hechos que se han registrado este fin de semana. Muy bien. Luis, gracias por la información, señores pendientes. Arnoldo, nada más por último, uno que no se nos puede pasar. El homicidio de una mujer, Arnoldo, de una mujer que fue encontrada en su domicilio o en una de las habitaciones, en el interior de un ropero, Arnoldo, brutalmente, al parecer, golpeada, la privaron de la vida y la volvieron en sábanas, cobijas y la metieron a un ropero, Arnoldo. Se presume aquí que también pudo haber sido el robo, el móvil. No, vivía sola, vivía acompañada. ¿Perdón? ¿Vivía sola? Vivía sola, la mujer vivía sola. Sí, exactamente, vivía sola. La gente la conoce. Es una comunidad chiquita, es la comunidad de Rancho Santanita, Arnoldo. Es una comunidad chiquita, todo el mundo se conoce. La describen como una mujer tranquila, de su hogar, sin problemas. La última vez que la vieron fue el viernes por la noche, al parecer, en un baile de la comunidad. Y fue hasta ayer, tarde, tarde, noche, ya, que un familiar la encontró a buscar, Arnoldo, y la encontró sin vida, el interior del ropero. También podría ser un feminicidio, Luis, que es una línea que no hay que descartar, ¿no? Así es, así es, no, las autoridades tampoco han dicho exactamente el móvil, que es el robo, es un feminicidio, Arnoldo, pero sí lo que llama la atención es la brutalidad con la que la perdieron de la vida y la dejaron en el interior del ropero. Correcto. Luis, gracias por la información. Gracias, buenas tardes.